A ver, grabamos el concurso de las mañanas que es de Bélvita para que veáis que no hay ningún tipo de truco. Así que vamos metiendo los números del 1 al 5, el 1 pertenece al lunes, el 2 al martes... ¿Cómo la de la Bonoloto? ¿Cómo la de la Bonoloto? Y que sea, no hay nada dentro de la caja de Bélvita. No hay nada, no hay nada, los números solo. ¿Te voy a llamar Kim? Sí. ¿No te importa? Perdón, un poco de seriedad. A ver, 4 y 5. Mueve. No estaba tan nervioso desde las olimpiadas. A ver, primero vamos a sacar el ganador de la Tásimo T20, de la cafetera. Tú no, que lo saque Marta, Marta, ven. Tú no tienes una mano inocente. Yo soy la mano inocente. Venga. A ver. 1. Este. A ver, la cajetera de la Tásimo para el del miércoles. Número 3. Número 3. Número 3. Y ahora, el crucero. Venga. ¡Ay! ¡Ay, el crucerito! ¡Ay, el crucero! ¡Ay! Este. Vamos allá. Traca, trá. Ya lo he visto. Hay que ya lo he visto. Ya si quieres. Pues es para el número 2. El del martes. El del martes. ¡Enhorabuena! Gracias, Aveluita. Gracias. ¡Ay! ¡Ay! Gracias.